Real está muerto y te cabrón Debajo del Uri, ando con la cuarentena en tu hui Debajo del Uri, me enganché a las de treinta cabrón te fue a encurrir Debajo del Uri, del Uri, del Uri, cabrón que paso Debajo del Uri, del Uri, del Uri, del Uri, te mueres tu o te mato yo Debajo del Uri, ando con la cuarentena en tu hui Debajo del Uri, me enganché a las de treinta cabrón te fue a encurrir Debajo del Uri, del Uri, del Uri, del Uri, cabrón que paso Debajo del Uri, del Uri, del Uri, del Uri, te mueres tu o te mato yo Se me llenaron de sangre a mi, le prendimos la Jordana en la cara Y le hicimos el fight rojo, Chicago la 45, la máscara del demonio Samurai 4, 7, 40 a los 30 yo tengo más números que Spotify Y nos vamos a meter pa' la calle 3 y te vamos a meter chuling, 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 chuling ¡Bah! Debe pa' en el carro de los nenes, el rey directo ya tiene Cabrones, en guerra y en guerra no se mueren fácil uno de esos wiccanes Más cajas de bala ya vienen Y para una vez que quiero que lo estrenen Que los mandeos a pintar todo el reten pa' que cada vez que yo lo aprenda tuene El malo, el bicho, tu y todo tu corina El malo, el malo, el compito de los cuchillones El mío, casi todos son asesinos y el malo, el pendejo, el minibu es un pido Le pido yo que los míos no me peguen Que nunca entre la princesa y me guayen Que no vean un enemigo y no haganme Llegan que ese era un problema de calle ¡Bah! No veo, no veo, no veo, él también esta vez no Pero por si acá tengo mi casa rodeada de palos y no vivo en el campo Y cuando le mando se van a ver por eso le puso el área 15K El poder no ha podido que no voy a revelar Y bajo el booty la 30C La closet seguro, flor del contadete Te vamos a dar que yo si doy el OK ¡Brr! El más duro aquí fuera tú Si yo no estuviera No te sale lo dijo y puta porque no lo eres ni nojera La tengo bajo el booty hasta allá arriba en Florida Aunque quiera vivirlo vamos a hacer carne molida Ni idea si cojones de donde you go ¿Dónde you go? Voy pa' tu casa a cobrarte como dos barrigas Ramón Pa' muerto COVID a trasportón Por eso debajo el booty Ando con la cuarentena y estoy en tu booty Deja en mi De noche hasta el 30Cabrón se percurrí Bajo del booty, del booty, del booty, del booty Cabrón que pasó El booty, el booty, el booty Te mueres tú o te mato yo Regatamos esto hoy de cabrón Ronquero que ronquen La historia de los cándalos que pegaron el tráfico nosotros ¡Brr! Era Dime Bryan Los intocables, ¿oíste? Adentro y afuera de la prisión ¡Brr! No era Dime Chris Jell El único cándale Lamborghini en Puerto Rico ¡Ja, ja, ja! Era Dime Javi Music Era Dime Rino ¡Ja, ja! Los marcianos, ¿oíste? ¡Hue la de la puta! La leyenda nunca muere en dos camisones Era Dime Noelton Este es pa' todos los hermanos míos que están presos Y pa' todos los hermanos míos que tienen la puta que se prendían fuego ¡Brr! El minor mío gran La familia de los marcianos 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 Gracias por ver el video.